Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir de discula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uh, oh, oh Baby Ozuna, Chris Gettay Odisea, por álbum Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion Perfect Dime lo beat ¡Gracias! 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 Tenemos a PJ Vela Cristian McDonald Eddie Mendoza Jorge Martínez Jorge Martínez Jorge Martínez Jorge Martínez Ahora seguimos con la presentación de regalos. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de gifts. Vamos a presentar el primer regalo, presentando el primer regalo, presentando el primer regalo presentando los aretes. Gracias. 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 Este regalo representa su fe en Dios. Gracias. Gracias. Este regalo representa su fe en Dios. 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 El regalo representa su fe en Dios. Este regalo representa la paciencia, la paciencia que el día debe tener y de saber que todos sus corazones serán contestadas en el tiempo de Dios. Este regalo representa la paciencia, la paciencia que el día debe tener y de saber que todos sus corazones serán contestadas en el tiempo de Dios. La paciencia que el día debe tener y de saber que todos sus corazones serán contestadas en el tiempo de Dios. Esta corona representa que hoy para siempre, siempre será una princesa en los ojos de Dios. Este regalo representa la paciencia, la paciencia que el día debe tener y de saber que todos sus corazones serán contestadas en el tiempo de Dios. Un aplauso para la madrina de la corona otra vez. Ahora seguimos con la presentación de las zapatillas. El regalo representa la paciencia, la paciencia que el día debe tener y de saber que todos sus corazones serán contestadas en el tiempo de Dios. Este regalo representa su pureza en el alma, mente y cuerpo. Este regalo representa la paciencia, la paciencia, la paciencia, la paciencia, la paciencia y la paciencia. Y ahora seguimos con la presentación de las zapatillas. Gracias. And our stepdad, Carlos Valladere, will be placing the shoes on the other evening. Carlos, all right, Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso fuerte! ¡A big round of applause! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Ahora pedimos a su abuelito, bueno, sus abuelos, Mr. y Mrs. Rapido y Sara Elizondo. Ahora les voy a presentar la última muñeca. Y un aplauso para los abuelitos. Y este será su último regalo para que se irá como una niña. Y ahora sí un baile especial de su última muñeca. Y su último regalo. Con sus siente señor Carlos. Un baile de familia. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Uh! A veces sonido de ti. Ahora tenemos que llevar con su mamá. ¡Vamos! Mi primer amor, que bendiciera que aún en tu vida. Si no estuviéras, yo cosecharía. Seguro habría que me entendiera como tú. Mi primer amor, que comparto con alguien mis sueños. No dudas nunca de cuando te quiero y que te llevo dentro. Y dentro de mi corazón, mi primer amor. Un amor, así lo sé, puede callar. Es el mundo entero cuando te amo y te quiero. Te quiero y que nos amas. ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Escucha la banda. Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo-pop Yeah, boom, 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 boom Yeah, boom, 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 boom Y la cosa suena Y la cosa suena Scooby-Doo-pop Yeah, 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 yeah Y la cosa suena Scooby-Doo-pop ¡Gracias! 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 Con alguien mis sueños No dudes nunca de cuánto te quiero Y que te llevo dentro Y dentro de mi corazón Mi primer amor Enamora si no se puede callar Que siempre el mundo entero Cuánto te amo y te quiero Mamá Que siempre el mundo entero Cuánto te amo y te quiero Mamá Y la noche de colores me esplanteces Se ve en tus cristalos mirantes Como un juego de fantasías Tu fuente y campanitas Donde tú eres La princesa se le unica Nuestra primera vez en zapatillas Y tus palabras con mal de lágrimas Te luchan Tus amigas y tus amigas Tus invitados y familias Te iluminan con tu lágrima sonrisa La luna quinceañera Como toda la princesa Y de colores Donde tú eres Mis corazones brillan tu plato y tus colores Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, señorita y señorita Y un abrazo Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, señorita Y un abrazo fuerte para L.A. y sus chicas Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, señorita Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, señorita Y esta es tu noche, señorita Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, señorita y señorita Y esta es tu noche, 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 señorita ¡Gracias! 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 Creo que sí tenemos mi atención listo. Vamos a juntar a tres… ¿A ver? ¡Todos juntos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Viva Loro! 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 ¡Suscríbete al canal!